¿Desde qué lugar habla sobre las claves no conocidas, lo que no conoce el emprendedor o el pequeño y mediano empresario a la hora de vender? He analizado el comportamiento de más de 80 vendedores, que son los mejores que he visto en cada empresa donde he ido a formar. Vendedores excelentes, el mejor de cada 100, que ganan unos 10.000, 12.000 dólares al mes. ¿Qué tienen ellos que no tengan los demás? Y hay una serie de variables que se dan en todos. Resulta que una de las variables de éxito no era el conocimiento del mercado y del producto, porque es una variable que ya se da, por supuesto, que la debes de tener y la debes de dominar. Tampoco es el conocimiento de técnicas de venta, las típicas tradicionales técnicas de venta que se estudian en cualquier curso o se leen en un libro o un manual. Así que el factor de éxito de los grandes y los excelentes vendedores era, sobre todo, el uso de la psicología y la inteligencia emocional, tanto para conocer al cliente como para conocerse a sí mismo y saberse autogestionar sus emociones y saberse automotivar. Bueno, comentame un poco, ¿desde qué punto de la psicología tiene que trabajar a la hora de cerrar un negocio? Con una operación, una operación comercial en este caso, hay muchas variables psicológicas que intermedian. Por ejemplo, una de las más importantes, si no la más, es la capacidad de generar confianza. Es una variable psicológica clave y que no todo el mundo sabe generar confianza. Además, tenemos pocos segundos para generarla, porque si el cerebro del interlocutor en los primeros segundos no ha percibido que eres una persona honesta, que quieres lo mejor para él, se desconecta. Y no solo desconecta, a veces se pone en modo 50% y está pensando en otras cosas. Sí, modo avión, ¿no? Parece que te escuchen, pero no. Hay otra variable psicológica para asegurar el éxito en las ventas, que es la empatía, la capacidad de conectar con el otro y saberle entender. Y luego, aparte, personas que no prejuzgan, que luchan en la venta hasta el final, personas que saben identificar rápidamente el patrón de conducta y pensamiento del otro y saben qué argumentar en cada caso y en qué momento. Ahora, del otro lado, ¿qué es lo que percibe nuestro cliente cuando no nos conoce? Hay tres variables que determinan cómo nos percibe cuando no nos conoce, que son la cara que tenemos, es decir, la fisionomía, la ropa que llevamos y la comunicación no verbal. La conjunción de estas tres variables hacen que el cliente se lleve una imagen de nosotros o no. Existe un fenómeno psicológico que es el sesgo confirmatorio, que es la tendencia a confirmar lo que tú quieres ver. Con lo cual, si no ha habido feeling o no le hemos caído bien en la primera impresión, solo se va a fijar en aquellos estímulos que le dan la razón de que eres como él ya pensaba que eras. Si se siente manipulado, es decir, si siente que tú estás luchando por tus intereses solo, es decir, llegar a un objetivo de ventas y vender genera un mecanismo de defensa donde no quiere escucharte, no quiere sentirse influenciado. Una de las cosas que tendremos que hacer es transmitir honestidad, transmitir confianza, hacerle ver que queremos lo mejor para él, no en función de nuestros intereses sino de los suyos. Lo que suele percibir el cliente rápidamente es nuestra necesidad de vender y de cerrar la operación, algo que va más allá de sus propios intereses y no solo de los tuyos personales. Ahora, vos también hablas sobre el tema de cómo liderar un grupo de ventas, o sea, cómo es motivar a un grupo de ventas, ¿a qué te referís con eso? Es muy difícil motivar ahora a los equipos de venta porque están en un entorno con mucha oferta, mercados muy maduros, clientes muy infieles, muy sensibles al precio, muy exigentes, tienen internet como acceso muy fácil para ver otras ofertas en el mercado y compararte con el resto de competidores. Así que me refiero a la motivación de vendedores a hacer permanente, pese a los típicos subidones y bajones que hay de euforia y de depresión, cuando se vende muy bien y cuando no se vende estamos en depresión, es intentar hacer permanente y de manera estable un sentimiento que permita canalizar los recursos humanos emocionales y cognitivos y físicos de todo tu equipo hacia una meta determinada con energía y con ilusión independientemente de los estadios de venta. Bueno, acá vos publicaste un libro que se llama Lo que no cuentan los libros de venta. ¿A qué te referís con lo de lo que no cuentan los libros? ¿Por qué crees que no lo cuentan? ¿Por qué no están actualizados? ¿Vos buscás o generás herramientas nuevas que están basadas un poco en lo que vos decías, en lo que es la cuestión psicológica del cliente? Sí, el título vino a raíz de que en sí el libro es una crítica a los manuales de venta, no a los manuales en sí, que son fabulosos, con autores geniales y muy expertos en el área. Es una crítica a cómo en esta sociedad sobrevaloramos la técnica de venta respecto a lo que haces sentir al otro cuando hablas. No es tan importante la técnica, sino usar la técnica adecuada con la persona adecuada y en el momento adecuado, porque la misma técnica o incluso la misma frase se la dices a un cliente y logras que cierre la operación, se la dices a otro y justo por esa frase le has generado rechazo y no quiere trabajar contigo. Así que no es tan importante la técnica, sino qué estás diciendo, cómo lo transmites y qué percibe el otro, qué emociones le hace sentir al otro. ¿Estás conectando o no estás conectando? Entonces eso es psicología pura y dura. Doy formación a más de 4.000 vendedores al año. He analizado muchísimos perfiles, cursos de ventas, la mayoría han hecho muchísimos. Resulta que el que más vende no es el que ha hecho más cursos de ventas, más cursos de técnica. Hay gente que ha hecho cursos de técnica de venta y no generan confianza, no inspiran confianza en los primeros segundos. De manera que el título Lo que no te cuentan en los libros de ventas es esa crítica sobre cómo sobrevaloramos la técnica respecto a la gestión de emociones y al generar confianza, vuelvo a repetir, en mercados tan complejos como los de hoy en día. Además, se presupone que tú cuando hablas de tu empresa y producto hablas bien, con lo cual ya no es tan importante lo que dices, porque no te creen, no vas a hablar mal. Acá en la parte de abajo dice 20 verdades que necesitas conocer urgentemente. ¿A qué te referís con urgentemente? ¿Algo que sea rápido o algo que es sumamente necesario? Las dos cosas, ambas cosas. Porque cuanto antes nos adaptemos al entorno cambiante actual, antes podremos captar y crecer en clientes. Es urgente, tienes que saberlo ya. Aparte, como experta en ventas y marketing, sabemos que es una frase que engancha a un posible lector en el lineal de una librería, donde tiene mucha oferta también para escoger. Compre ya, llame ya, sería una onda así. Bueno, ¿algo más que me quieres comentar? Si puedes explicar en mi canal de YouTube, que tengo vídeos. En mi canal de YouTube, que es poniendo solo la palabra clave Mónica Mendoza, verán muchas conferencias de 10 minutos sobre ventas que ayudan a empresarios y emprendedores a poder captar clientes y vender más. ¿Hacías alguna clase de consulta online para ventas en algunos otros países? Hago consultoría y formación comercial a países de Latinoamérica, desde Barcelona a través de Skype. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!